Queridos compañeros, queridos amigos, muchísimas gracias por tanto amor, por tanto actitud. El único médico que no ha de estar en el mundo cubano, que dijo Martín, cuando vea su patria y sus fianzas, es no hablar de la época. Eso es lo que hemos hecho y lo continuaremos haciendo. Acabo de comprar un libro, en España, de un gran historiador, Antonio Domínguez Ortiz, y el título es interesante. Dice España, tres milenios de historia. Recuerda que, por ejemplo, la ciudad de Cádiz fue fundada por los fenicios mil quinientos años antes de Cristo. Nosotros los cubanos, nada más tenemos medio siglo de historia, desde 1499. Nada más, pero nada menos. Porque la historia, como dijo Martín, es la mejor maestra de la vida. Cuando estamos sufriendo tanto, por tantos años, tenemos que agarrarnos a nuestras raíces para que nos continúe dando ánimo en el deber insoslayable y sagrado que tenemos, de continuar luchando hasta que nuestra patria vea de nuevo la libertad y todos los cubanos, los que estamos en la diáloga, y los que están dentro de Cuba, podamos abasar como nos abrazaremos dentro de poco en una Cuba libre y independiente. Bueno, miren, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de muchas personas. Y vamos a crecer por el principio. En el, en el, las palabras que escribió Cristóbal Colón, en su diario, textualmente las tengo, las tengo en esta biblioteca donde apunto, el que tengo que hacer cada día, y me dice textualmente lo siguiente, y esto me dijo, cuando llegó a Cuba, nunca había visto una tierra tan hermosa, ni unas gentes tan afables. Y busqué en el diccionario, porque me gusta estar bien con el tal, y dice afable, ¿qué quiere decir afable? Textualmente, agradable, duro, suave, en la conversación que entra. Bueno, eso eran los cubanos, cuando llegaron los europeos. Gente afable. En esa isla, que el animal más peligroso que hay, es el atacarán, hasta que llegó el otro anemoneado. Después, después, dicen los historiadores europeos, que no se debe hablar de conquistas, de colonización, que se debe hablar de encuentro, en ese momento, encuentro de cultura, donde una gente civilizada, se encontró con la gente civilizada, lo que todavía está a comer, quienes eran los civilizados. porque aquella gente afable, eran 30, 40 mil y 114 mil kilómetros por agua. Recibió tanto cariño a los que llegaron, que hubieran podido apoderarse de todas las vidas de la que hubieran querido el profesor Raúl. Sin embargo, se dedicaron a violar a las mujeres, a actualizar a los hombres, y después nos dieron la cultura, que se les agradezco. Pero esa es la verdad. Y lo digo sencillamente porque los cubanos tenemos que ir a nuestras raíces. Tenemos 500 años de historia, no solamente estos 44 años de tragedia. Vamos a conmemorar el 20 de mayo, pero recuerden que mañana es 19 de mayo. El pasado mañana es 20 de mayo. Y es, como una señal del destino, que la historia de Cuba siempre laboria y es honor al Estado Unido. El 19 de mayo, en 1895, Julio Andorrique, el más grande de todos los cubanos que tenemos aquí. La fecha del 19 de mayo es una fecha virtuosa, terrible. El 20 de mayo, en 1895, surgió la nueva Revolución de Cuba. La formación de nuestra nacionalidad comenzó muy pronto. De los cuatro siglos que tuvo España, país hermano, país amigo, a la que nunca me quiero referir, con esa fase cúlcica y Cuba, que inventaron los autonomistas de madre patria. No, ni madre ni patria, porque madre solamente hay una, y patria solamente hay una. Y para Cuba, lo cubano, y para lo cubano es Cuba. Bueno, se empezó a formar una nacionalidad enseguida, ya al segundo siglo, ya en 1775, el alcalde de Santiago de Cuba, era un asíclico entonces cubano, o sea, nacido en nuestra isla, San Francisco Real, y el intendente segundo, que se llamaba Esteban Palacio, en 1775, ya protestaron, cuando se consideraron abuso, en relación con los vegueros, y el gobernador militar, los destituyó, y los metió en las ergástulas, en los carabozos del Morro, y allí se fundieron, en 1775. Luego, dos siglos estuvimos luchando, los cubanos de independencia. Desde el momento, en que, empezaron a, darse cuenta, aquellos hombres y mujeres, que habían nacido, en aquella isla maravillosa, que ya no eran criollos, recuerden, que le decían criollos, los que habían nacido en la isla, para diferenciarlos, de los que venían de la península, eran peninsulares y criollos, pero los criollos, empezaron a darse cuenta, que no solamente eran criollos, que eran mucho más que ellos, que eran una cosa que se llama cubanos. Tal vez, lo que nos pasó, yo quiero hablar con ustedes, en esta tarde, como siempre lo he hecho, pero a medida que se acerca, el final de la existencia humana, yo creo que, uno va adquiriendo mayor conciencia, de que hay que hablar, con suprema humildad, y con suprema sinceridad, y con suprema sinceridad. Creo, que la raíz, de nuestra tragedia, está que los cubanos, no nos dimos cuenta, desde el principio, que no solamente, habíamos dejado de ser criollos, para ser cubanos, sino, que al mismo tiempo, habíamos dejado, porque ahí tenemos que dejar, definitivamente, de ser blancos, de ser negros, de ser mezquizos, o de ser murados, cubanos, ser cubanos, siempre están. Pero, ahí está, probablemente, la raíz de nuestros manos. más. Porque, como dice, don Gastón Paquete, ese gran, ese sí fue un Vanese grande, bueno, hay otros también, que han sido grandes. Pero Gastón Paquete, en su ensayo, sobre este tema, racial, que publicó, en la escenope de Juan, dice bien claro, hay unas cosas, que a los humanos, a lo mejor, no nos gusta oír, pero que ya, hay tiempo de que oíramos. ¿Saben por qué? Porque, para poder tener, la esperanza, de curar un mal, hay que comenzar, por saber, cuál es el mal. si no se diagnostica bien, jamás, se podrá, aspirar, a la curación. Decía Tulapio, el fundador de la medicina, a sus discípulos, cuando estudiaban, la ciencia médica, lo primero, no bañar, si no baña, ya te hace un gran, un gran bien. yo recuerdo siempre, que esta Fran, mi hermano, en uno de los colegios, que fuimos, nosotros fuimos, a muchos colegios, a Cuba, todos en Uruguay, en uno de los colegios, que fuimos, había un médico maravilloso, ¿sí te acuerdas Fran? Ramoncito. Ramoncito, era una maravilla, pero lo que pasa, es que, nada más que sabía, mandar una medicina, que era un purgante, que se llamaba, que se llamaba, y claro, el que tenía un purgante, que se metía en un purgante, no había una medicina, que se llamaba a mí. Si no, lo que le daban, la ciencia de la vacina, lo mejor se está armado. Pero, lo cual, es que, tenemos tanto ingenio, somos tan trabajadores, pero tenemos algunas cosas para mí, todo, no hay nadie perfecto, pero se llama Imone, ¿no? También tenemos, un afán, de protagonismo, exagerado. Queremos ser, la novia, en todas las bodas, y los muertos, en todos los entierros. Y eso, tenemos que administrarlo, un poco más. Y entonces, nos dicen, los padres de Cuba, los padres de Cuba, ¿y por qué estamos? Bueno, decían, toma, quedo. Los comunistas, saben que está, en el poder. Porque Batista, nuestro amigo Batista, no quiso ser, un soldado mulato, sino un caballero rango. les sabe una diferencia, estamos haciendo ciertas, adquisiciones, a tantos años, de la barbarie del señor Perón, que le dio a todos los criminales de guerra nazi era fascista pero ahora que era futurista y un día se puso de pie el balcón del palacio y dijo a quemar el country club y todavía estaba governando pero en Argentina que acaba de traer Kirchner y el peronista también y él es popular tiene votos tiene mensajes mi amigo Batista se equivocó porque en 1934 cuando no había parlamento en Cuba y él era el coronel jefe de todas las fuerzas armadas fue con su estado mayor estoy hablando de hechos históricos a San Suzy que era una sala de fiesta es decir en inglés se dice nightclub no era un club privado cuando llegó a su estado mayor había dos mesas de señoras de la alta sociedad que se pusieron de pie y se fueron porque había llegado un negro esas son cosas que hay que estudiar para que nunca más pasen en Cuba porque les voy a decir una cosa hasta el 31 de diciembre de 1958 hubo una guerra civil y como en toda la guerra civil en ambos bandos se cometieron excesos pero el primero de enero de 1959 se había llamado la guerra civil no ya habíamos perdido los malos como parte de los malos y los hermanos y habían ganado los buenos y los buenos habían ganado con una sola gran reivindicación reinstauraron en su prístina pureza la constitución de 1940 y eso lo sabía todo el pueblo de Cuba y la constitución del 40 establece y lo sabía también todo el pueblo de Cuba la prohibición total de la pena de muerte y la prohibición total de la clasificación y yo les quiero preguntar a ustedes porque también me gusta aprender cada día ¿por qué razón? fíjense ustedes el ejemplo maravilloso que está dando el pueblo hermano de Venezuela donde este payaso loco de Chávez todavía no ha instaurado la dictadura pero se ve que la va a instaurar si lo deja y el pueblo de Venezuela ha salido a la calle para tratar de evitarlo lo que se llama la sociedad civil que en Cuba entonces se llamaba la clase viva pero el primero de enero de 1959 tengo que decirlo con dolor pero soy cubano y tengo derecho a decirlo ni era en clase ni era en viva porque no solamente no salieron a protestar los fusilamientos las conflacas las que salieron a salir los fusilamientos y las que salieron y ya se había acabado la guerra civil ya se había acabado ya no había guerra ¿por qué? porque Cuba era el país más próspero y más formidable en desarrollo económico en 56 años la república y en justicia social mis queridos amigos pero no lo digo yo tengo aquí no se asusta por eso voy a decir pero pero es un estudio basado en todas las estadísticas de las Naciones Unidas de todas las regiones internacionales que publicó por fin el jurado interamericano del departamento del estado de los Estados Unidos el 9 de febrero de 1998 mis queridos amigos Cuba en 1958 tenía 6 millones y medio de habitantes ustedes saben en 1958 un país de 6 millones y medio de habitantes ¿cuántos periódicos diarios? tenía 58 La Habana un millón más o menos de habitantes tenía 14 periódicos diarios claro cada hora salían los periódicos ¿me acuerdo? por lo cual nos falta un poco de solidaridad que yo creo que la vamos a adquirir a través de todo este dolor lo salía cada hora a un periódico y en Chacra ¿no qué hay venido los periódicos? de los tribunales de aquella ¿qué hay venido ya? de aquella era terrible lo de los tribunales ¿no? de acuerdo de acuerdo el doctor Ramón Rosa Martín que un día acababa de salir en esto con una popularidad tremenda y una en una conferencia de prensa dijo hombre estaba leyendo un titular que dice abajo el satanás del caribe y quise ver lo que decían de su hijo pero resulta que el satanás del caribe es un hijo éramos exagerados yo le pedí perdón al doctor Carlos Pioso Carras cuando lo conocí y tuve el privilegio de fomentar una mitad de ese gran cubano yo le pedí perdón porque le dije el doctor mire que yo le dije por las manos algunas verdades y otras mentiras pero a veces habla mal de la rúdica los cubanos al lado de nuestra inteligencia nuestra capacidad de trabajo tenemos que aprender a través de toda esta desgracia que tenemos que tener también prudencia para que la república no se nos vuelva a morir en las manos prudencia para que la república junto al progreso económico al desarrollo económico a la justicia social que tendremos que impulsar aún más que impulsamos antes tenga estabilidad y sea una república no de 56 años como esta primera república de 1902 a 1958 sino de 56 siglos de felicidad de prosperidad y de paz entre todos bueno no les voy a decir otras cosas pero por ejemplo dice bien claro que este estudio que lo de que esta barbarie ha aumentado la sanidad la salud y la educación en Cuba eso es una falacia en Cuba por ejemplo dicen ellos que hay la más baja tasa de mortalidad infantil la vida en 1958 pero lo que pasa es que en estos años ha bajado muchísimo el nivel en relación con todos los demás países del mundo pero sabemos que es una hermosa que en 1948 no en 1958 que fue el último año empeñada de estos bárbaros no en 1948 Cuba tenía un porcentaje de calorías por día superior en 1948 a la que tiene hoy estos bárbaros en 1948 el consumo per cápita de calorías la comida diariamente del pueblo cubano 1948 era de 2730 hoy de 2291 es una cosa tan triste 44 años y medio en el poder un rey es algo tan obsceno de por sí mismo que en esos 44 años vamos a pensar en lo que están allá al lado de esta bestia que gobierna y destruye a Cuba es que no hay entre el 8 o el 10% de cubanos que están al lado de este señor es que no hay un solo hombre ni una sola mujer en 44 años que haya podido sustituir no es que hay un solo hombre en Cuba en 44 años que sirva dice los españoles una frase tremenda nos da vergüenza ajena como cubanos me da vergüenza que hayamos sido nosotros en este continente de luz los que hayamos querido que demostrarle al mundo que además de la vacancia en Cuba se da un ser tan miserable tan asesino tan ladrón tan loco tan demente tan funesto tan de fútbol como es el señor que se le hagan en el país que suye el turismo en el país claro el ángel la organización de Estados americanos desde que se puntó en 1948 hay tres principios fundamentales que son la base y la estructura de la organización de la cual fueron sintetizadas en todos los países de este continente que son en primer lugar el principio de autodeterminación de los pueblos es decir que el pueblo pueda elegir a su propio gobernante libremente y periódicamente el segundo principio es la no interferencia de los estados en los asuntos internos de los demás estados si se cumple la primera de la exigencia de esta carta de la OEA si hay autodeterminación si se ha cumplido el primer principio entonces rige y debe regir el segundo principio que un estado más grande o más pequeño no se meta los asuntos internos del otro estado porque ese otro estado a través de elecciones libres pluripartilistas transparentes y honestas ha elegido a su propio gobernante y el tercer principio es el principio de solidaridad de los pueblos con los pueblos hermanos de América desgraciadamente desgraciadamente en estos 44 años nosotros los cubanos los hemos visto totalmente abandonados y estamos totalmente abandonados por todos los pueblos hermanos de la comunidad de América con la excepción por todos los gobiernos lo voy a decir los pueblos por todos los gobiernos con la excepción de Estados Unidos donde tenemos una sola medida de solidaridad por la causa de la libertad de Cuba que es el hermano una sola medida de solidaridad que no es una medida para debatrar al gobierno es la misma medida que tenían los europeos que tienen todavía pero la tenían cuando estaba General Franco en el poder cuando estaban y meiles a basar en el poder en Portugal y cuando estuvieron los coroneles en Grecia que no pudieron no pudieron ingresar ni Grecia ni Portugal ni España en las organizaciones regionales de Europa empezando por el mercado común hasta que no hubiera democracia representativa y efectiva en esos países y cuando murió Iberia Salazar después de casi 40 años de dictadura y tomó el poder en su institución de él el profesor Caetano de quien recibí clases en la Universidad de Cuba que era un jurista pero Europa le dijo no tampoco puede su gobierno ingresar en el mercado común tiene que tener libertad absoluta y tiene que tener la autorización para la integración de todos los partidos políticos y cuando Adolfo Suárez el sustituto del general de Franco Adolfo Suárez que era el líder del partido frangista lo que ellos llamaban el movimiento autorizó la legalización de todos los partidos políticos menos el partido comunista claro el ejército había derrotado el partido comunista en una guerra civil que costó un millón de muertos en España y cuando Adolfo Suárez autorizó la legalización de todos los partidos menos del partido comunista Adolfo Suárez le dijo no no puede ingresar España en el mercado común en ninguna de las organizaciones regionales hasta que no haya democracia de verdad absoluta y completa tienen que autorizar inclusive el partido comunista lo hizo y le costó el intento del golpe del Estado del teniente por orden el tejero esa es la historia los que hablan del embargo que todavía que el embargo fracasaba mejor que el caso fracasaba lo que pasa es que si hubiéramos tenido la solidaridad no solamente del gobierno del parlamento de los Estados Unidos sino de todos los demás países como pasó en África del Sur que se acabó en la parje porque el embargo fue mundial si tuviéramos el embargo no solamente en Estados Unidos sino en los demás países ah claro que si ya se hubiera caído el régimen pero por el hecho de que los demás países sean tan canallas que no ayuden a la libertad de Cuba que queremos decir que si ayuda desde ayudarnos estas son cosas que hay que poner en la perspectiva pero estamos a 44 años y medio de la tragedia hay que prestar también otras lecciones para tener el diagnóstico correcto y que la república nueva que se va a fundar democrática libre y fraternal no vuelva a caer para que un gobierno sea democrático requiere dos condiciones permanentes primera la legitimidad de origen que es la legitimidad de unas elecciones transparentes y honestas e imparciales pluripartidistas pero el segundo ingrediente es la legitimidad de ejercicio la legitimidad de conducta constante de ese gobierno Hitler una de las bestias más bestias que ha parido la humanidad llegó al poder a través de elecciones tenía la legitimidad de origen era democrático por la legitimidad de origen pero empezó a asesinar a torturarlo a matar y dejó de ser democrático su gobierno que salió y solamente por eso quiere señalar algo que la historiografía no quiere señalar Cuba yo fui parte de un error probablemente me di perdón el doctor Carlos Prío por la rara el día de marzo fue un error los golpes de Estado nunca tienen justificación tienen muchas explicaciones ahora bien la constitución de 1940 no fue violada por primera vez el 10 de marzo de 1952 y si no lo decimos y si no lo aprendemos podemos volver a caer los mismos de la guerra claro que dos males no hacen un bien pero sin un mal primero no puedo ver un mal segundo desde 1934 en que lamentablemente se dividieron las fuerzas entonces llamadas revolucionarias cuando la destitución del presidente Grau se produjo en Cuba prácticamente un proceso de guerra civil en 1939 el 34 del 39 ya son muchos años el presidente de la Redo Cruz coronel del ejército libertador produjo una reunión en una finquita de Guajai entre el coronel batista que era el líder del gobierno líder factual del gobierno y el líder de la oposición el doctor Ramón Grau y en esa finca se acordó ir a un proceso democrático empezando por una elección a una asamblea constituyente se convocaron las elecciones para la asamblea constituyente en 1939 y en esas elecciones ganó la oposición y el primer presidente de la asamblea constituyente de 1940 fue el doctor Ramón Grau San Martín o no después el general que estaba en coalición con el doctor Grau se separó y se eligió como segundo y último presidente de la asamblea constituyente y se promulgó la constitución de 1940 ahí en esas elecciones que perdió el gobierno culminó jurídicamente la transición democrática ejemplar entre 1934 y 1940 pero en 1944 el presidente Fulgencio Batista en unas elecciones ejemplares calificadas por el vocero del partido revolucionario urbano auténtico el senador Elin Chivar como la jornada gloriosa del primero de julio de 1944 le entregó el poder al líder de la oposición que había ganado las elecciones doctor Ramón Grau San Martín en ese momento mis queridos amigos evidentemente culminó políticamente la transición democrática ejemplar que había culminado jurídicamente en 1939 y 1940 entonces ¿qué pasó? el líder que había entregado el poder en elecciones ejemplares el general Batista tuvo que ir a decir al bajar las escaleras interiores del palacio presidencial después de haberse dado un abrazo a la terraza norte del palacio el general Batista y el doctor Grau San Martín que recibía la presidencia al bajar por las escaleras la escolta la escuelta del general Batista tuvo que luchar a puñetazos porque creían agredir a Batista y tuvo fecha de silencio y empezaron a matarse a sus amigos en las cañas de Cuba lo que se llamó el gatillo alegre que no es más que no es más que un proceso de terrorismo humano el terrorismo humano comenzó y culminó en la batalla del reparto en plena ruta el día cuatro o cinco horas de batalla entre oficiales de la policía porque el doctor Ramón Raza Martín para quien tenga una memoria muy muy agradable porque creo con Maimonides que los hombres y las mujeres deben de juzgarse por el avance de su actuación y el doctor Ramón Raza Martín se ganó una admiración cuando estuvo al último momento en silla de rueda sin permitir que el pez que está de poder lo sacara de Cuba y a eso hay que reconocer que el presidente de Cuba pero hay que situar más cosas en su lugar se equivocó se equivocó Batista y me equivocé yo el 10 de mayo en el 52 se equivocó contra San Martín en 1944 cuando acabó con la transición democrática y mandó al líder que había entregado el poder en elecciones ejemplares al exilio mi querido tenemos que tener condenación sin télesi frutencio no podemos no podemos perseguirnos nosotros a nosotros tenemos que garantizar que cuando perdamos una selección se puede perderla Y cuando ganemos estas elecciones, sepamos ganarlas, que quiere decir deshacer la magnanimidad con el enemigo. Así se mantiene una nación, así se mantiene una victoria. Y estamos ante esta exclusividad después de 44 años, con 16 meses. Nos trató la desgracia, la desgracia de que una serie de circunstancias, algunas de las cuales se han dado, fundamentalmente, fundamentalmente propiciaron que llegaron al poder este monstruo, este abono con toda la naturaleza. Que es el vengador del carnicero Valeriano Weyler. Porque la historia no se hace por casualidad. Por algo, por algo, este monstruo que está en el poder es hijo de un soldado español de Valeriano Weyler. Por algo, por algo, en España no solamente los comunistas y los socialistas simpatizan con este loco enemoreado de Cuba. Simpatizan también el señor Fragui Limante, fundador del Partido Conservador, del Partido Popular. ¿Por qué? Porque Fragui Limante vivió en Cuba de limpio. Porque Fragui Limante odia al pueblo de Cuba. Porque Fragui Limante ven Fidel Castro, al sucesor y al vengador de Valeriano Weyler. Pero estamos en un momento de esperanza. Nunca me ha gustado vender esperanza. Dije, en ese discurso que ustedes escucharon, que si esa amnistía se aprobaba y esta vez ya tomaba el poder, era muy difícil de arrocarlo por lo menos en cuarenta y veinte años. Pero no tomé en cuenta el pacto que le escuché. Y tomé en cuenta que iba a haber una presidencia de ocho años en los Estados Unidos de un señor que señalaba Clinton. Me acabó, me acabó con todo lo que podía acabar. Nunca me ha gustado vender esperanza. Pero lo que sí les digo a ustedes es que hay quien dice siempre, y es verdad, Martí no dejó, no debió de morir. ¿Han oído la canción tan bella? Es verdad, pero Martí era un ser humano, no era un dios, y no podía ser importado. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cubanos cada día? Cuando fundé a Rosa Blanca, contra el criterio del general Batista que estaba en Santo Domingo, y me mandó a decir con mi nuevo abuelo, con su teléfono, que no era el momento apropiado para fundar un movimiento, lo fundé, contra el gobierno americano que estaba entonces en una de diez momentos del régimen de Castro, contra el noventa y pico por ciento del pueblo de Cuba, mi propio pueblo, contra el cien por ciento de la opinión pública mundial. Porque los deberes deben cumplirse, como dijo Martí, sencilla y naturalmente. Y dije, para luchar por la libertad de Cuba, no tengo que pedirle permiso a nadie. Y la Rosa Blanca tampoco le ha pedido nunca un centavo a nadie, ni ha aceptado un centavo de ninguna agencia extranjera, ni de ningún gobierno extranjero. Y dice, no, no podemos pedir que nos ayuden a nadie. ¡Ayuden los americanos! No, no, eso tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¡No, los americanos! Y estuvo en la norma de la cien todavía. Me acuerdo que el periodo de su casa cuando llegó, reitero, que fue uno de los hombres a quien más se ha inspirado, desgraciadamente solamente lo conocía en Exilio, no en Cuba. Y cuando llegó, llegó, en el 62, en el 62, en el 62, y un corregionario de él, de cuyo nombre tampoco me voy a contar, declaró la prensa. El presidente Prigo ha llegado demasiado tarde. Y Prigo, que me diga a un ingenio extraordinario, contestó con una frase que nunca se me olvida. Dijo Carlos Prigo, quizás llegué un poco tarde, pero me pagué mis pasajos. A buen entendedor, pocas palabras. Pues sí, pues sí. Martí no debió de morir, pero todos los hombres y todas las mujeres tenemos que morir. Lo importante es que los que queden vivos, y los que quedamos vivos, cumplamos en el deber de cada día. Hay un programa y tenemos que hacer nuestro programa. Establecemos que hay que evitar los males de un tratado de país, donde los malvices que lleven su sangre no tuvieron la oportunidad de incorporarse a la economía cubana, que se la repartieron los españoles, los autonomistas cubanos, los anexionistas, los americanos, y pa' qué más vamos a hablar de una cosa. Los malvices no pudieron ingresar en la economía cubana. No podemos permitir que ahora, que la República Libre se acerque, se acerque, no podemos permitir que eso vuelva a suceder. Hay 11 o 12 millones de cubanos decapitalizados totalmente dentro de Cuba, y en el exilio, ¿cuántos millonarios hay en el exilio? Ahora 100, ahora 120. Muy bien. Pero hay un par de millones de cubanos. Los cubanos no somos millonarios, somos trabajadores, todos los siglos de riqueza. Pero no somos millonarios. Por eso nosotros proponemos en nuestro programa de la Rosa Blanca que se recree de inmediato cuando llegue la libertad el Banco de Desarrollo Económico y Social que existía. Que se vuelva a crear también el Banco de Fomento Agrícola e Industrial que existía. Y que se cree de nuevo, enseguida, un banco que no existía. El Banco de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa. Que existe. Entonces, para evitar que la República Nueva de Cuba se convierta en una plutocracia y no en una democacia que es lo que tenemos que establecer en Cuba en el Estado de Derecho, proponemos concretamente en este tema, concreto también, que todos los grandes financiamientos de las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Agrícola e Industrial, etcétera, etcétera, la Unión Europea, Japón, le den créditos a esos tres bancos y esos tres bancos a su vez le den créditos a todos los cubanos descapitalizados, los que están dentro de Cuba y los que están en Chile para que creen pequeñas y medianas empresas. Pero que den esos préstamos cinco laterales, financieras, porque si es un cubano que no tiene un centavo y va a pedir 15 mil dólares para poner a un negocio y le piden de colateral 800 mil dólares, la suegra y el hijo no van a poder hacer un préstamo. Entonces, tampoco estamos inventando el Banco de Desarrollo Agrícola, eso existe ya en un país tan pobre, uno de los más pobres del mundo, la de la leche, donde se creó el banco de los microcréditos y se dan créditos sin colaterales financieras, con las colaterales del proyecto que se presenta y del carácter de las personas que se deben conocer de la comunidad. ¿Sabe usted una cosa? Ya lleva varios años ese banco y tiene la misma tasa de fallos de sus préstamos o mejor que los bancos comerciales del mundo entero. Más del 98% de todos los préstamos son pagados en el Dios Ateneo. porque el ser humano también agradece la oportunidad de crear la iglesia. Esas son propuestas concretas y muchas otras más que no las voy a alcanzar. Pero quiero decirle que cuando nos digan cosas como esta, estamos tantos años luchando, no importa, tenemos que seguir luchando. La libertad se acerca, la libertad está cerca, se siente, se sienten los clamores y se sienten los olores de la libertad. Viene, viene la libertad. Pero cada cubano y cada cubano debe ser un martín. Luchando, trabajando, se insiste en la mente, desde cada posición, sin pretensiones de protagonismo, sin querer ser una novia en todas las bodas, ni tampoco el muerto en todos los entierres. Pero trabajando, esforzándose, luchando, sobre todo, no dejarse ni confundir por los espías, ni confundir por los que tienen el ánimo muerto. Porque decía Martín, los hombres que no creen en su patria son hombres de siete meses. Pero ahora hay incubadores, no son hombres de tres o cuatro meses. Los que no tienen fe en su patria, hay que tener fe en la libertad, hay que tener fe en el progreso de nuestra nación. Cada cubano, cada cubano es un martín y vamos a construir una Cuba nueva, una Cuba que se acerca, que viene la libertad y allí nos vamos a ver todos los que están dentro y los que están fuera en una barca de un saldo. ¡Cubo libre! ¡Cubo libre!